Lo tengo a Franco Godud de Día, hay una situación, mostrábamos recién, se van a juntar los trabajadores para ver qué medida toma el partido. Ya está, casi camino a, camino a Franco Negro, te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás, Negro? ¿Cómo andás? Bien, y la gente de Colón ahora, orejitas paradas, orejitas paradas, porque tiene, a ver, alguna experiencia, cuando hay demora ya en el ingreso de la cancha, después se entra a complicar cada vez más y la decisión tiene que ver con esta medida que pueden llegar a tomar si no pasa qué, Franco. Mirá, nosotros venimos reclamando desde hace un tiempo descuentos indebidos en los recibos de sueldo y nosotros veníamos teniendo una relación bastante buena en los últimos partidos, sobre todo después del clásico, con el presidente, en la cual venían abonando tiempo y forma, viste, los jornales de los trabajadores. El tema es que desde que el presidente tuvo su problema de salud, no nos contestan los teléfonos nadie. Nadie. No, Negro. Bueno, me sorprendiste que habían llegado ya a tener una buena relación con el presidente Colón, porque es un conflicto, te di, con Colón que viene de tiempo largo. Venían a buena relación y claro, como José Viñati no puede hacer frente, cosa que uno le entiende a su presidencia ahí en Colón, ¿no hay con quién comunicarse, sería? No nos atiende nadie, nosotros hemos tratado de comunicarnos con miembros de la comisión directiva, con varios, con los abogados, tanto yo como el secretario gremial, como el secretario del interior, y la verdad que no hemos tenido respuesta. Nosotros estamos reclamando los dos últimos partidos que nos adeudan. A su vez también estamos reclamando que de un día para el otro nos dejaron de pagar la antigüedad en algunos de los recibos de los compañeros y algunos de los ítems que también fueron sacados del recibo de sueldo de forma indiscriminada. Y nosotros, la verdad que no queríamos llegar a esto porque... Todo esto pactado, digo, todo esto es un pacto, algo que está arreglado entre los trabajadores. A ver, le quiero contar algo, Franco, lo sabrás vos. El trabajador no es trabajador de UTEDIC, es trabajador de Colón, afiliado, claro, UTEDIC. Todo esto ya lo venían trabajando, digo, se sabe, los ítems están bien planteados entre ustedes y Colón. Sí, nosotros esto ya lo habíamos planteado, inclusive veníamos con un acuerdo medio, por decirlo así, de paz, de trabajar en conjunto con Colón. Nos venían pagando bien, pero de un día para el otro nos cortaron los teléfonos, no nos atiende nadie, nadie nos resuelve nada, ni siquiera para mentirnos, para decirnos, che, mirá, te pago la semana que viene. O sea, no nos atiende el teléfono directamente. Pero vos que conocés ahí, me extraña hoy, hay Copa Libertadores, muchachos, la gente, los directivos de Colón se ahora están escuchando, José Alonso, Patricio Flemmi, Horacio Darral, si alguno se quiere comunicar, porque el tema es que lo... A ver. Nosotros pude, mirá, pude comunicarme rápidamente por mensaje de WhatsApp con Alonso, me dijo, después te contesto, eso fue hace como una semana, no me contestó más, lo mismo pasó con Hilbert, bueno, Vignati no atiende los teléfonos, Saliva, que el otro abogado del club tampoco atiende los teléfonos, por decirte, bueno, nosotros llamamos a todos los dirigentes para que puedan darme a alguien que no den la respuesta. Claro. El gerente administrativo, Juan Pablo Ferreira, tampoco nos da la respuesta. Estos son sueldos de los compañeros, son sueldos de trabajadores, compañeros que de esto, algunos viven de esto, y en los tiempos que estamos, los compañeros necesitan su sueldo, digamos. Nosotros lo podemos esperar que pase un tiempito, pero ya hoy con el partido de hoy van a ser tres jornales que le deben a los compañeros. Ustedes, Franco, perdón, tienen pensado juntarse hoy a las 16 para ver qué medidas tomar, cómo seguir... Hoy a las 16 horas va a haber asamblea, porque incluso nosotros hoy a la mañana no queríamos presentar la nota, viste, el Ministerio de Trabajo, pero lo llamamos, reitero, lo llamamos para avisarles que íbamos a presentar la nota. Bueno, hoy intentaron, hoy intentaron. Intentamos y tampoco. ¿Y mandaron un WhatsApp o solo llamaron? ¿Mandaron un WhatsApp diciendo que lo lean y digan, mirá que... No, está bien, pero es la llamada, no te atiendo y no sé cuál es el motivo. Más allá, digo, no le mandaron antes, mirá que ahora presentamos la nota y ya deben estar enterados o se están enterando por la radio, que ustedes ya presentaron esto. Nosotros le hicimos llegar el... Nosotros lo presentamos en el Ministerio de Trabajo y esa copia se la hicimos llegar al club para que estén atentos también a esta situación. O sea, lo más fácil es que vaya a solución en el tema a las cuatro de la tarde y listo. El tema, si no hay solución. En teoría, a las cuatro y media debería abrir el estadio para el partido de esta tarde. Sí, nosotros a las 16 horas vamos a hacer asamblea con los trabajadores y bueno, los trabajadores van a decidir qué es lo que van a hacer. Pero planteo algo, chicos. ¿Cómo cobran los trabajadores que están ahí nucleados por UTEDI? ¿Cómo cobran su sueldo? Nosotros cobramos por jornada, se nos depositan las cuentas bancarias. No, a eso es a lo que voy, porque se depositan cuentas bancarias. Franco, digo, hoy cuatro de la tarde más que una charla o una promesa no van a poder tener o hay algunas veces que se ha demostrado de una solución en el momento, porque no creo que haya una entrega de efectivo a cada trabajador. No, no, pero vos podés hacer la transferencia y me decís, mirá, acá está el comprobante. Mostra el comprobante, claro. La transferencia la recibo mañana o pasado, pero no importa, ya está el comprobante. Bien. Y lo podemos solucionar y bueno, se soluciona todo. Pero nosotros no tenemos que llegar a esto, diríamos. Este es nuestro último recurso, porque si no, no atienden los teléfonos, nosotros ya no sabemos qué hacer y los compañeros necesitan cobrar. Franco, vos tenés alguna respuesta de por qué esto es una historia de nunca acabar? Yo no sé por qué. La verdad no tengo la respuesta porque ya, yo te digo, ni siquiera nos llaman para decirnos, para mentirnos, ¿viste? O sea, mentirme por lo menos. Y vos decís, bueno, yo después mañana, después que pasó el partido, te digo, eh, loco, me mentiste. Y no hicimos quilombo. ¿Por qué? Pero ni siquiera me llamás para mentirme. Entonces, yo tengo que tomar un... O sea, nosotros como sindicato representamos a los trabajadores y los trabajadores, yo tengo, hoy en día, tengo 60 mensajes de los compañeros que me dicen, Franco, necesitamos la moneda, necesitamos la moneda. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los... ¿Cuántos son los trabajadores totales? Bueno, claro, digo, vamos a contar, cada puerta, cada apertura que tiene la gente que da el ingreso. Claro, lo que tienen que pagar Colón son dos partidos que se adeudan y en cada partido trabajaron 54 personas. Con el partido de hoy van a ser otros 54 más. Y, Franco, bueno, obviamente que los trabajadores reclaman por lo suyo, pero también porque la gente de Colón está en vilo con todo esto, no sabe si ir temprano a la cancha, si no ir, ¿qué va a pasar? Esto lo entienden, obviamente, ustedes, porque muchos también estuvieron en situaciones anteriores, pero bueno, es, la verdad, complicado que se llegue a esta instancia, ahora es nada más de un partido tan importante. Creo que ahora mismo están esperando cortar. ¿Y con quién hablan, Franco? Usted, digamos... A ver, yo siempre hablé con Vignati, hasta el día de hoy no logro comunicarme, no contestan desde que estuvo ese episodio. Me pude comunicar, como te dije, por un mensaje de WhatsApp con Alonso, que me dijo, después lo resolvemos, pasó una semana. mi compañero también, Roberto Medina, se comunicó con Hilbert, que Hilbert le dijo, bueno, ya vamos a encontrar una solución y no lo llamó nunca más. Vos decís que no esperaban en Colón, raro, porque ustedes tienen conflicto ya marcado, inclusive lo que me sorprendió a mí que me diga que habían llegado ya a una buena relación con Vignati. Lo que digo es, Colón, ¿qué crees que pensaron? ¿De que le iban a patear hasta la semana que viene? Porque, a ver, si hay una fecha para reclamar, es esta. Esto es como decimos, muchachos, si hay una fecha para reclamar, es esta, porque hay un partido importante en el medio y si se la deuda, uno sabe que el trabajador a la hora de reclamar va a reclamar un día donde duele. ¿Qué crees que habrán pensado? ¿Que se iba a pasar para la semana que viene el conflicto? ¿Que le iban a hablar el lunes que viene? ¿Qué sensación? Te soy sincero, negro, no nos atienden en teléfono, así que no sé qué pensar. No sabemos qué pensar porque nos agarra el sorprendido que no nos responden. Es la primera idea que me pasa que no nos responden a ningún dirigente, diríamos. ¿Y hasta dónde puede llegar la medida? La verdad, hablaron con los compañeros, ¿hasta dónde puede llegar la medida si no hay, aunque sea, una promesa el día de hoy? No sé, eso lo van a decidir los compañeros hoy en la asamblea. Yo no te puedo decir lo que van a decir porque la verdad que el estado de ánimo de los compañeros es bastante candente, diríamos. Imagínate que le deben un sueldo a los jornales que laburaron y lo necesitan para comer. El número, no sé si se puede contar mucho el número, aunque es un número oficial, es un número oficial. No, no lo tengo porque son, calcular que son diferentes personas, las actividades. Ah, 60 dijiste, 60 personas. 54 creo. Son, laburaron 54 en cada partido, diríamos. Ah, 54 personas con 54 trabajadores en cada partido. Bien, bueno, Franco, vamos a estar a la espera. La gente ahora más preocupada porque después, a ver, uno cree que no llega a la no apertura al estadio, pero esa demora que hay siempre en el medio ya genera un bolonqui que es increíble. ¿Qué me iba a decir, Franco? No, que nosotros por ahí le pedimos también al socio que tenga llegada a los dirigentes. Que nos atiendan los teléfonos, pero que nos digan algo porque yo hace más de una semana que estoy tratando, tengo el historial de la llamada y de los mensajes que nos atiendan los teléfonos y que nos den la respuesta. Contar a José Alonso ahora, a Hilbert, Carlos, no sé, a Horacio, a alguno que nos... Claro. Si nos pueden mandar a nosotros porque ahora preocupa también la gente, claro, tienen que hablar de ellos. Te va a decir a vos, a mí, pero tienen que hablar con ellos si lo están llamando. Es un tema que tienen que arreglar los dirigentes con la gente de UTEDIC. Recordamos que el presidente de Colón obviamente no está cumpliendo el rol ahora por una cuestión lógica de salud de José Vignati y bueno, esperemos que pueda haber alguna novedad. Ahora tenemos la segunda en un ratito, seguramente los chicos van a estar atentos. Franco, porque el socio no quiere ir la gente a la cancha a saber que se puede encontrar con un problema. Ya la demora es un problema, la demora, que es lo que suele pasar entre que vamos a una asamblea, ustedes se juntan a las cuatro, después tienen que tomar una decisión, los muchachos volver a su lugar porque hay que girar todo el estadio, ya hay una demora, ahí ya no hay hay una demora. Bueno, Franco, te mando un abrazo, vamos a esperar, a ver si aparece si hay una novedad. Nosotros queremos solucionarlo lo antes posible, era nuestra única herramienta para que también, ya que nos atendemos los teléfonos, por lo menos que nos escuchan en los medios y que reaccionen, que nos atiendan los teléfonos y que por lo menos una promesa, algo, que digan algo, bueno, te mando un abrazo y yo le digo a la gente, todos los que nos dan teoría o que no, yo conozco, lo que pasa que a mí me contaron, esto es una radio, si no, no es que tenemos el ruedo, lo sacamos franco de algo que nos dice, podría, yo si viene José Alonso ahora, tenemos una excelente relación, como sé Horacio, Patricio, nos quieren contar, yo lo entiendo, hay un montón de gente, no, lo que pasa que yo trabajo, no, un amigo me dijo, no, no muchachos, esto es un medio, no entra el mensaje con rulero para querer contarnos más allá que puede ser, lo plantea ellos en la radio, tienen la posibilidad obviamente de contarlo y todo lo que queramos sacar de conclusiones es una deuda a los trabajadores que tendrá como gremio derecho a hacerla exigir y bueno, y ver también de la parte oficial cuál es la realidad de la protesta, digo, de la deuda, del reclamo que hace la gente Utedic, sí, sí lo entiendo, no hay manera que usted ahora, no, yo mirá, esta arranca siempre, lo hablábamos un rato, yo conozco uno que me contó, hablo con Utedic, hablo con Colón, punto, ahí, entre ellos, nosotros somos, estamos contando ahora en la radio para que vaya a ver la tardía qué está pasando, sepa que puede haber un temita de esto, eso, bueno, no sé cuánto será. La verdad que muchísimas gracias, pero bueno, nosotros, la verdad que somos trabajadores del club, somos colonistas, y la verdad que no queremos esto, nos cansa esto, porque ya venimos hace rato, nosotros queremos ir a laburar y cobrar por lo que laburamos, ni más ni menos, pero bueno, si no nos atienden, no nos pagan, a su vez, a su vez, los partidos pagados nos descontaron indiscriminadamente las antigüedades, porque se olvidaron de liquidarla, entonces, nosotros queremos respuesta nada más, y reclamamos lo que es nuestro. Imagina igual, ahora ya el teléfono la espera, ¿no? Gracias Franco.